¿Qué es un éter? Son compuestos y resultan en la unión de dos radicales con un oxígeno. De este modo. Hay dos maneras de nombrarlo. Una con oxi y otra con la terminación éter. El oxi va en medio. Por ejemplo, yo puedo poner el met-oxi-etano. Sería el metano, el oxígeno y luego el etano. Vamos, el radical. Pero esto también se puede llamar etil-metil-éter. Es exactamente lo mismo. Una cosita que viene aquí. Aquí viene el etil-etil-éter. Yo lo pongo separado para que se vean las partes, pero luego aquí escrito viene todo junto. Aquí también lo separan un poco, pero... Etil-isopropil-éter. Por si te sale el isopropil. Vamos a ver. El propano es así. ¿Vale? Entonces yo puedo hacer el propil, que sería quitarle uno de aquí y dejar un enlace. ¿Ok? O hacer el isopropil, que el isopropil es... En vez de hacer eso, quitárselo de en medio. Y poner un enlace ahí. Se llama iso porque es igual por los dos lados. Pues va en medio. Iso significa igual. Entonces esto sería... Etil. El oxígeno y el isopropil. Sería CH, un CH3 por aquí y otro CH3 por aquí. Por arriba no me cabe. Venga, dime que es difícil. Dime, esto es muy difícil. Esto lo que aprendo yo. Éter. Cuando no es principal, se le pone el oxa. Por eso ya lo veremos... Bueno, mañana no, porque yo quiero mañana darte la inorgánica. Vamos a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? Salud.